Ahí está. Vamos. Que no le gusten las matemáticas. Que no vaya al mercado a comprar. Que no le guste la lengua. Que no hable. Que no le guste nada la asignatura. Que no haga lo que requiere esa asignatura. Ahí está. Que no use números. Que no hable. Formante. ¿Qué es un formante? Dice aquí. Elementos que componen una palabra. A la que aportan el significado. 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 Que tenían su lengua de origen. Hay gente. Que le gusta tanto la lengua. Que estudia la origen de las palabras. Filólogo. Que se dedica a estudiar la origen de las palabras. Filólogo. Friki de la lengua. Persona que le gusta tanto la lengua. Que estudia una carrera. Y se dedica a estudiar la lengua. En la lengua. ¿Vale? Por ejemplo. Gine. Significa mujer. Va. Gine. ¿Vale? Palabras que vienen de gine. ¿Qué? Gine. 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 ¿Qué es ginecólogo? El chico que viene más choso en el mundo. ¿Está bien? ¿Mmm? ¿Qué es ginecólogo? Logos. A ver. Gine. Mujer. Que conoce las cosas de la mujer. ¿Está bien? Una palabra que no conocéis. Miso. Te odia. Misógino. Te odian a mujeres. ¿Ese fue al abrasito? No lo ves. Misógino. No. No tengo que decir. ¿Eres misógino? Tú eres misógino. Más palabras. Formante griego. Antropo. Antropo significa hombre. Antropología. Ciencia que estudia los orígenes del hombre. Cardio. Cardio. ¿Qué significa cardio? ¿Cuál le doy? Cardio. 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 No hay otro problema. No hay otro problema. No hay otro problema. Fumar. Fumar. Del corazón. Del corazón. Muy bien. Cardiopatía. Fatos. Enfermedad. Enfermedad del corazón. Cardiólogo. Logía. Estudio. Estudio. Ginecología. Estudio. Terapia. Curación. Por favor, no existe la aromaterapia, ¿vale? Los locura. Los locura. Los locura. ¿Vale? Cuidado. Latino. Aero. Aeronave. Nave que va por el aire. Multi. Muchos. Multi. Fruta. Que tiene mucho fruta. Múltiple. Que hay mucho. Omni. Todo. Una palabra que tenga omni. Difer. Omni. 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 Que es. Omnívoro. Que come de todo. Muy bien. Fluris. Que tiene muchos. Nosotros sois plurisambulares.